Ronald Eduardo para Gisela, un placer enormemente, no es esta noche por acá que la pase pura vida, que goce con un montón, bienvenidos a la fiesta vamos a comer en grito sabroso, un arreglo especial del señor de Jartan Delgado arreglo y neta vamos a ver esto, termina titulado arrimámela, arrimámela bueno, arrimámela o arrimámela ah, qué rico, bueno, entonces rico la voz de Jan Félix Quintana dice arrimámela, arrimámela arrimámela tu cintura arrimámela 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 tu cintura arrimámela 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 ¡Gracias! 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 Opense No se equivoques esto es Sonido en intervention Larga mammibus Black 화이 afilia ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!